Hola mis bellas lobas Hemos ya recorrido un montón de tiempo en esta imagen de los videos También de todo lo que nos hemos ido carteando Esta imagen romántica, bonita, de poder conocernos Y todavía siguen llegando más mujeres a nuestro clan Y preguntan qué es el clan de lobas Me encanta que también tengan la duda Porque desde siempre el clan de lobas ha generado como un misterio Algo bien como por descubrir, digámoslo Bueno, quiero contarles el cuento completo Quiero contárselos hoy día porque me encantaría que lo supieran así tal cual Como ha sido durante ya casi 18 años En el año 2001 tuve la fortuna de estar en un lugar laboral En un tiempo más formal en mi vida En un tiempo donde hacía clases a niños pequeños Y donde el jefe de ese lugar, el rector de un colegio muy prestigioso en Santiago Plantea el desafío de leer un libro a las mujeres que estábamos ahí Y ese libro se llamaba Mujeres que corren con lobos De la Clarisa Pincola Quienes ya le resuena un poquito sabrán que ese libro fue un bestseller mundial Y todavía sigue siéndolo Un libro de autoayuda Un libro de consulta Un libro extraordinario Es un libro que también tiene que ver muchísimo con el clan Y también de ese libro derivamos con nuestro nombre, digámoslo ¿Por qué? Porque bueno, cuando me lo entrega, que fue en un diciembre En un diciembre, muy bonito para mí Me voy dando cuenta que era un libro súper específico De una psicoanalista y uniana Que trabajaba el cuento como medicina Y yo tiempo atrás había hecho un posgrado ya Donde en ese posgrado había dado una tesis Sobre el cuento medicinal Por lo tanto empecé a sentirme como pez en el agua Donde empecé a sentir que ya todo eso eran palabras Que también estaban dentro de mi corazón Y bueno, ese espacio duró poquito Porque ese libro me lo devoré Me lo comí en un verano Era un libro de más de 500 páginas Y donde, no, es 100, no recuerdo cuánto tenía Y donde ese libro, la verdad Es que ha sido para mí el troncal de muchas de mis cosas Bueno, ¿qué pasó? Al año siguiente vuelvo Y muchas de mis amigas no habían sido capaces de leerlo No entendieron nada, les costó un montón Y yo dije, esto no es un tema de inteligencia Esto es un tema de abrir el corazón, sentía yo Que era un tema mil veces menos intelectual De lo que la gente pensaba que era Y empecé a armar unos grupos de estudio, digámoslo Unos grupos donde nos reuníamos mujeres A contarnos los cuentos de este libro Del libro Mujeres que corren con lobos Y empezamos a masticar, a digerir, a saborear Cada una de las historias, cada una de las palabras Y también las explicaciones, obviamente Que daba la Clarisa en ese libro maravilloso Ahí comenzó el primer clan Porque finalmente en ese clan Empezaron las mujeres a decir Quiero más, quiero más cuentos, quiero más historias Y tú las sabes, Connie Duclos Tú tienes mucho más tiempo leyendo cuentos Y empecé a buscar, a buscar en todo lo que yo tenía Dentro de mi expertise Y empecé a darme cuenta que yo podía sumar Más historias y más cosas y más relatos Y más sanación Entonces comenzamos con los clanes de lobas En el año 2001 Donde, de algún modo Súper chica yo Sin tener mucha conciencia De dónde estaba entrando, digámoslo Me empecé a dar cuenta Que me encantaba contar historias Que me encantaba también Explicarlas Y no explicarlas desde la imagen del personaje De la imagen del relato en sí mismo Explicar cómo esa medicina Llegaba al corazón de cada una de las mujeres Que yo les contaba los cuentos Y bueno Ese clan y esos clanes Fueron surgiendo a medida de los años Y he formado hasta el momento En el año 2019 29 clanes de mujeres Esos son los clanes formales Los clanes que han estado conmigo presentes Donde nos juntábamos en mi casa O en la casa de alguna de ellas Alrededor de un fueguito Una velita Con un pequeño altarcito Nos juntábamos con comida A veces también con un poquito de un vinito Quizás en algún momento también hubo Y donde nos juntábamos a leer estas historias Pero cuando ya empecé a darme cuenta Que había gente que quería Que mis clanes de lobas fueran a otros lugares En Chile y también en otras partes Empecé a viajar Y conformé también clanes de lobas En otros lugares En lugares más distintos A donde yo estaba viviendo Y donde yo iba una vez al mes A generar la reunión de clan Pero todavía quedaba corta Todavía faltaban más mujeres Que querían hacer cosas Y no podían llegar a ese espacio Y también, ojo Una cosa muy bonita El clan siempre tuvo la imagen De la nocturnidad Tuvo la imagen De que yo necesitaba tener Ese espacio silencioso En los hogares Ya sin mi hijo Bueno, todos estábamos criando O la mayoría criábamos hijos pequeños Y donde ya en ese tiempo Ya del ruido Aquietado Entraba la oscuridad Y el cuento medicina Podía entrar en el alma De cada una de las mujeres En ese tiempo También hubo muchísimas lobas Que querían estar Siendo una loba del clan Pero no podían Porque estaban criando O estaban solas Sus maridos no estaban O simplemente eran madres solteras Y no tenían quien las apoyara En ese espacio Entonces También empecé a entregar cuentos Armar mi terapia Y hacer todo un camino individual Con muchas de ellas Cuando la necesidad De ser parte de un clan Era tan vital para ellas Y bueno Desde lobas individuales A pequeños grupitos de lobas De dos, de tres, de cuatro A grandes clanes de 15 o 20 mujeres Han habido En toda mi historia Donde formé Este principio importantísimo Del cuento medicina Como un elemento sanador Y nos reuníamos A contarnos las historias A escucharnos Y a entablar el diálogo sanador Con todas nosotras También me incluí yo muchas veces Y también, ojo Una vez hice un clan De madres e hijas Y incluía a mi madre Y amigas con sus madres Y donde las madres Con las hijas Fuimos sanando Esa relación tan primordial Bueno Desde hace tiempo Que quería hacer algo virtual Quería que también Nos reuniéramos Con mujeres De diferentes latitudes Y aquí está Este esfuerzo El esfuerzo Del clan de lobas En la web El triple W Clandelobas.com Donde también ustedes Están llegando A través de mis videos O también a veces Desde la imagen De ser parte De un grupo de mujeres Que dijo Me quiero suscribir Y recibir toda la información De lo que tú estás entregando Ahí están muchas de ustedes Y quería explicarles Que este clan Y estos clanes virtuales Van a seguir creciendo Voy a seguir entregando Más cosas Que ustedes pueden tomar Desde lo que entrego Semanalmente Como una medicina Para el alma También mis videos Con mis cantos Y mis cuentos Y también Pequeños grupos De cursos Que ustedes van a poder También adquirir A través de mi página Y que serán también Parte De esta imagen Virtual De sanación Individual Y colectiva Somos ya Una comunidad Somos muchísimas mujeres Que ya están Siendo parte De este espacio Muchas de ellas Ya fueron parte De los clanes reales Como también Muchas que ni siquiera Me conocen Pero hoy día Esta posibilidad Del video Que me acerca Medianamente Me acerca A ustedes Que me da La posibilidad De sentirlas Y también Muchos de ustedes Me están respondiendo Hace que ya sean Parte de un clan De lobas Esta es la invitación Sean parte De un clan De lobas Donde vamos a ir creciendo Donde mucho De lo que yo quiero Entregarles Es completamente Gratuito Porque me interesa El crecimiento femenino Me interesa El poder femenino Me interesa Que hayan muchas más mujeres Que no hayan tenido La posibilidad De estar conmigo En alguna actividad Y que puedan acercarse A mí A través de los videos Y de la página web Ya mis amores Mi clan Seguirá creciendo Estamos en tiempo De solsticio Estamos en tiempo También de decretar Al universo Que somos más mujeres Más firmes en la luz Más empoderadas Y más sanas Eso es Sanemos el planeta Porque el espacio femenino Va a ser cada día Más sano Ya Un beso a cada una Nos vemos muy pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video